Muchos ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consejos insulares españoles ya se han sumado a la Agenda 2030. Un plan de acción global adoptado por Naciones Unidas a favor de las personas, el planeta y la prosperidad. La Agenda 2030 plantea 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, también llamados ODS, que constituyen un llamamiento universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo. La Red Entidades Locales para la Agenda 2030 de la Federación Española de Municipios y Provincias aglutina a los más de 600 gobiernos locales que incluyen la Agenda 2030 y los ODS de forma transversal en sus políticas públicas locales y provinciales. La Isla del Hierro es un claro ejemplo de territorio comprometido con la Agenda 2030. Esta isla quiere reducir la cantidad de residuos y fomentar el aprovechamiento de la materia orgánica. Mediante el proyecto Aerocompost se ha creado una red para fomentar el compostaje de manera descentralizada en toda la isla. Este programa, que echó a andar en 2021, impulsa la separación y reciclaje de bioresiduos en las viviendas y comunidades, así como en centros educativos y sanitarios y empresas privadas. Como eje fundamental, esta iniciativa cuenta con la propia implicación de la ciudadanía. Se comenzó con la colaboración de tres centros escolares, llegando a evitar, en menos de tres años, que más de 50 toneladas de residuos orgánicos acaben en vertederos, generando 10 toneladas de compost para huertos y jardines de la isla. Además de reducir el nivel de residuos en la isla, la iniciativa busca sensibilizar a la población sobre la necesidad de impulsar la economía circular en el territorio. Los objetivos, en principio, es llevar lo menos posible al vertedero y repercutir esos residuos, que en este caso es el residuo orgánico, después utilizarlo para uso dentro de lo que es el tema de agricultura. La parte que más pesa en cuanto a residuos es la parte orgánica y es la que repercute económicamente a los tres ayuntamientos de la isla, por lo cual todo lo que consigamos que no vaya al vertedero, pues también repercute económicamente a los ayuntamientos. Entonces, la idea de trasladar la parte orgánica a intentar convertirlo en compost, pues yo creo que eso es una parte fundamental para la economía también de la isla. Es verdad que aquí en la isla pues habrían algunas casas que a lo mejor hacían compost por el tema de su agrocompostaje, es decir, el tema ganadero y tal, y a lo mejor eran cosas muy salteadas. Desde el punto de vista ya institucional y desde el punto de vista ya un poco coordinado y reglado, pues ya empezamos en el 2020, sobre todo con los objetivos que nos marcaba la Agenda 2030, con los objetivos que nos marcaba Europa, de empezar a trabajar la materia orgánica, empezar a separar la materia orgánica, pues empezamos a estudiar qué metodología de trabajo y qué acciones podemos realizar para implantar la separación del quinto contenedor en la isla de Llor. Nos estábamos en la época de COVID y bueno, y ahí fue cuando empezamos a estudiar qué acciones podemos realizar y desde la consejería lo primero que vimos factible fue introducirlo dentro de los colegios porque ya tenemos experiencias anteriores de la introducción de los diferentes contenedores, tanto el amarillo, como el azul, como el verde, eso era muy receptivo y teníamos una, creíamos que podíamos llegar perfectamente a ellos y además tenían comedores escolares. La inercia, el boca a boca, las redes sociales, pues de repente nos llega un agricultor, José, José, el conocido como lechuga, y nos plantea una necesidad y ahí empezamos, vimos la opción de empezar con el agrocompostaje. Entonces ahí comenzamos con la otra pata del proyecto, que es el agrocompostaje, era pues agricultores de agricultura ecológica, pues que necesitaran hacer su compo. Pues el cabildo hace de enlace, de unión para que esos grandes productores, como puede ser el hospital insular, perdón, como puede ser la escuela infantil o algunos bares, como puede ser el mirador de la peña, el aeropuerto, pues le den esa materia orgánica al agricultor y el agricultor haga sus pilas de compo para poder abonar su propio huerto. Esto ha comenzado y la iniciativa ha llevado de que ya otros agricultores se han puesto en contacto con nosotros para ampliarlo y para llevarlo a otros lados, a otros municipios, a otros lados de la isla. Pues yo empecé a moverme, busqué varios comercios, lo que sea el mirador de la peña, la cafetería de aeropuerto y otra cafetería de Valverde. Hablé con ellos y empecé a retirar el sonadillo porque a mí me hace falta mucha materia orgánica. De hecho, por hectárea necesito una tonelada anual de materia orgánica. En cultivo hortaliza, sí, y en árboles es más, pero en hortaliza que nosotros necesitamos necesitaría una materia ya orgánica madura para aportarla a mi finca. Claro, eso requiere muchísima materia orgánica y una tonelada, pues deberías tener cuatro toneladas en, como digo yo, en crudo. Y eso me lo ha aportado, pues cuando empezamos con los restaurantes y así, empecé yo en julio del año pasado y en marzo empezamos con el área de medio ambiente, me reuní con ellos, lo hablamos y empezamos ya con el hospital universitario de aquí y la escuela infantil. Gracias a eso, ahora mismo hay diez personas que se han sensibilizado y nos están aportando pues semanalmente cada persona en torno a seis, siete kilos. O sea, yo semanalmente recojo casi unos 70 kilos de personas que han nacido de ellos, saben que yo he tenido que ir a decírselo, son mis clientes y al final lo que es el círculo, pues es mejor imposible. Desde marzo hasta ahora hemos generado unos 2.400 kilos, 2,4 toneladas de residuos orgánicos. Eso tiene una equivalencia que hemos evitado que vayan a la atmósfera unas 12,6 toneladas de CO2. Bueno, la idea fue acogida inmediatamente por varias sencillas razones. Primero porque está alineada con los ejes estratégicos de sostenibilidad de paradores de turismo de España, porque a la vez está unido con la Agenda 2030 y es algo que a día de hoy cualquier empresa debe tener muy presente en su gestión de residuos. A la propia entidad del Cabildo si precisa y nosotros tenemos excedente, o al personal del parador que pueda necesitar compost para su casa. Además de diferentes entidades públicas y empresas, en Aerocompost participan ya 12 familias de tres municipios diferentes de la isla, lo que lo convierte en un proyecto de concienciación intergeneracional. Mi mujer y yo, bueno, tenemos las niñas, también nos parece un tema de educación ambiental para que ellas también lo vayan conociendo y también por nosotros mismos que, bueno, creemos que es algo bueno para la tierra. Tengo los vecinos de aquí al lado, son cuatro personas, mi abuela, otros vecinos que están cerca y la verdad que no, al principio sí es verdad que a personas mayores les costó un poquito más, pero bueno, recordándoles que también un poco de lo que se hacía antes o antiguamente, que en vez de tirar la basura, pues la reutilizaban de una manera, pues de esa manera conseguí que a las dos o tres semanas ya me empezaran a nadar la materia orgánica limpia. En estos dos años y medio se ha conseguido que más de 50 toneladas de materia orgánica no haya ido a vertedero. Tenemos que ver que para que un camión nuestro, aproximadamente en un día normal de su jornada de trabajo, va como cuatro o cinco mil kilos, es decir, cuatro o cinco toneladas y tiene que hacer unos recorridos de casi ciento y pico kilómetros para ir a vertedero, de ida y de vuelta, porque el vertedero está en La Desa, que es una de las zonas más inhóspitas de la isla y tiene que hacer un recorrido, aparte de su ruta, aproximadamente 40 kilómetros y regreso. Con estos 50 toneladas que hemos evitado llevar a vertedero, pues si calculamos que un camión lleva seis toneladas, pues ahí podemos hacer ya en lo que hemos evitado. Nuestros próximos prazos en el proyecto, pues ahora mismo estamos como tema piloto en el municipio del Pinar, donde ya tenemos varios establecimientos que están aportando los residuos orgánicos y la idea es transportarlo al resto de municipios como el Valverde y Frontera. Estamos ahora con la creación de la nueva planta que va a ir en el municipio de Frontera, en el punto limpio, donde transformaremos lo que es el residuo orgánico en compost. Una futura planta de compostaje que además contará con la financiación de fondos europeos Next Generation. El hierro tiene claro que debe asumir los retos y compromisos con la ciudadanía, realizando una aportación en clave local a una sostenibilidad global centrada en el cuidado del entorno y la participación de todo el conjunto de actores implicados. Hasta aquí el ejemplo práctico de la isla de Hierro, que esperamos sirva de inspiración a otros municipios y territorios comprometidos con los objetivos de desarrollo sostenible. Descubre otros casos de éxito en la implementación de la Agenda 2030 visitando la web de la red de entidades locales para la Agenda 2030. 2030 es ahora, es ya.